Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera El Secretario de Salud Federal José Naro Robles y el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Supervisaron lo que será la construcción del nuevo hospital en el Pobrado El Quemado Maestros de la CETEC, toman ahora la Secretaría de Educación Guerrero Queman papelería, destruyen mobiliario, todo esto en Chilpancingo Suspensión definitiva a maestros que no se presenten a dar clases Pide el presidente de la Asociación de Padres de Familia y Tutores de Guerrero, Fernando Díaz Directores del Frente de Preparatorias Populares Exigen la salida del Subsecretario de Educación Arturo Salgado Por la retención del subsidio a este sector Acapulco, sí, nuestro Acapulco Podría perder la próxima edición del Congreso Internacional de Minería Debido a la crisis que se vive en la entidad Reconoció la organizadora de este evento Le tendremos el comentario con Julio Álvarez Corona Y recuerde, hoy como todos los jueves El Jueves Turístico Con expertos en la materia Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! De verdad, gracias a Dios Hoy un día muy especial, desde luego, para un servidor Bueno, pues sí, hoy es mi cumpleaños Agradecido con Dios por darme esta oportunidad de llegar a cumplir un año más de vida Bien, como yo espero, deseamos estar todos Con mucha salud, con muchas ganas de seguir trabajando Y de seguir, desde luego, apoyando este hermoso estado de Guerrero Un saludo cordial, mucho, muy especial A usted que me acompaña, como siempre, en el 89.7 FM A usted que me acompaña en el 1400 de AM A usted que nos ve y que nos sigue vía TV Online en Enfoque Informativo.mx Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Por darme la oportunidad de compartir Pues esta hora de información que se va rapidísimo Simple y sencillamente decirle No tiene usted idea Como desde muy temprano De verdad, agradezco de todo corazón Son muchas bendiciones las que he recibido de felicitaciones No solamente de este gran equipo El cual, pues obviamente, trabaja conmigo Sino de mi familia Sino también, desde luego Pues de mucha gente Que nos escucha, que nos sigue Y que cree en nosotros Y que nos desea, desde luego, lo mejor de lo mejor Muchísimas, muchísimas gracias Vamos a una llamada Me parece que está por ahí al aire Adelante, por favor ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Por favor Adelante, estamos en vivo Bueno, al parecer Bueno, al parecer tenemos un problema con la línea A ver, adelante, por favor ¿Con quién tengo el gusto? Adelante, buenas tardes Héctor Héctor Tu mamá te manda muchas felicidades En este día Mijito lindo Que cumples años Te quiero mucho Y te mando muchas, muchas felicitaciones Gracias madre Gracias mamacita hermosa Gracias mamacita hermosa Lo poquito o mucho que un servidor es Se lo debo a esta señora Que usted acaba de escuchar Que es mi madre Maestra de profesión Jubilada Y a la cual Pues le agradezco todo Gracias mamá Gracias por esta llamada Y no lo esperaba Bendiciones Buenas tardes Que Dios te bendiga Bueno, pues ahí está Este ¿Qué le puedo decir? De verdad De todo corazón He recibido muchísimas felicitaciones Les decía yo De mucha gente Mucha gente Que nos quiere Y que nos quiere bien Estoy seguro Sería enorme La cantidad de listados de llamados Que he recibido De felicitaciones En redes sociales A mi llamados A celular Aquí mismo en la oficina Gracias Simplemente gracias Simplemente gracias Vámonos directo Señoras y señores A la información Local Jubamex Seguridad privada Personal altamente entrenado Y el mejor equipo técnico Ofreciendo a su casa o negocio El más alto servicio de seguridad En el estado de Guerrero Jubamex Presenta Enfoque local Bueno mire Hoy Hoy en una gira Por parte de José Narro Como usted sabe Secretario de Salud Federal Junto con nuestro gobernador Héctor Astudillo Flores Pues vinieron a ver Lo que va a ser Literalmente Un hospital De primera Que se necesita En un puerto Como es el nuestro El de Acapulco En este evento No supervisaron la obra de construcción Le dará un impulso mayor Un impulso mayor para que los trabajos lleguen puntualmente a la fecha establecida En ese sentido En ese sentido El propio secretario de salud federal Hista a nivel de laUU Que se trata de organizar la fecha and whatnot Es que lo hay que ver La fecha del día El hospital de la fecha ha estado muy atento al desarrollo hace unas tres semanas o cosas semejantes. Un mes, 18 de abril, le lleva usted las cuentas. Está bien, estuvo por aquí, se conoce muy bien el proyecto, tiene ideas espléndidas respecto de cómo se puede aprovechar esta infraestructura. En este sentido, el secretario de Salud dijo que se está trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado para que en lo programado se pueda equipar este nuevo hospital que estará dando servicio a gran parte de la población y aunque está un poco retirado, tendrán que hacer las adecuaciones necesarias para la accesibilidad a este centro de atención. ¿Cómo se puede dar un mejor servicio? Él tiene una visión integral para el tema de movilidad, de transporte de la población y de la atención a las necesidades y las urgencias, de tal manera que yo estoy convencido que en unos cuantos meses Acapulco va a tener un motivo más de satisfacción y de orgullo el contar con más, con mejores facilidades para la atención a la salud de la población. Está lo que señala el propio secretario de Salud, José Narro Robles, en esta visita al puerto de Acapulco. Ahí también el gobernador Héctor Azudillo Flores habló sobre este tema. Dice que se realizan las obras complementarias para este hospital que tiene que ver con la accesibilidad, las carreteras y también las condiciones necesarias, tomando en cuenta que se está en una zona retirada y pues con ellos se comprometen a la instalación y contratación de un helicóptero para el traslado de pacientes que requieran una emergencia. En los puntos de distancia entre lo que puede ser el centro de Acapulco y el propio hospital que está en el quemado, vamos a habilitar uno de los helicópteros que tenemos y el hospital va a tener su helicóptero, su helicóptero ambulancia que seguramente lo vamos a colocar en el edificio que se tiene por parte del gobierno que está allá enfrente de la playa Tamarindos. De tal manera que tengamos una operación o algún otro helipuerto en donde en las emergencias el helicóptero pueda funcionar. Tiene un gran helipuerto de capacidad hasta de un Puma, que es un helicóptero muy grande. De tal manera que el día que se inaugure el hospital va a tener su ambulancia. Están las palabras del gobernador Héctor Azudillo Flores en torno a este avance que se tiene de este nuevo hospital en el puerto de Acapulco que contará con todas las especialidades y atender de manera puntual e inmediata a los pacientes. En ese sentido, en esta gira de trabajo por el puerto de Acapulco, el secretario de Salud José Narro Robles y el gobernador Héctor Azudillo Flores junto con su comitiva se trasladaron al Foro Mundo Imperial donde encabezaron reuniones importantes que tienen que ver precisamente con el sector salud que tomaron protesta al Consejo de Salud así como la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y ahí el dirigente o el presidente de esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico Jorge Alfonso, pues comentó que se está trabajando también para que se le dé puntual seguimiento y atención a los enfermos y a los familiares en algunos de los casos víctimas que requieren de la atención tanto médica como jurídica para que se pueda proceder en contra en caso de que se cometa alguna negligencia. Está supervisando este puente permanentemente, van a empezar a trabajar las 24 horas para poder lograr concluir como lo ha planteado la SCT y a insistencia y una supervisión que el Presidente de la República le ha hecho a este puente que es un puente monumental, que se inaugure también en los próximos seguramente 45 días. De tal manera que es una obra también muy importante de la que Acapulco va a enmarcarse porque si ustedes observan son obras que están como en un marco de Acapulco. De tal manera que yo como Gobernador de Grego reitero mi beneplácito de la visita del señor Secretario del doctor Narro y seguramente esta visita y otras más que se van a hacer en la próxima semana van a contribuir a lo que yo he manifestado permanentemente, el alto interés de la Federación del Presidente de la República en Guerrero. Este importante encuentro que se sostiene en lo que es la atención médica en el estado de Guerrero, en especial con esta visita del Secretario de Salud, José Narro Robles, y del Gobernador Héctor Astudillo Flores, quienes se comprometieron precisamente a velar por este tema tan importante para la entidad. Es el reporte que tenemos Héctor. Gracias Víctor Hugo, Víctor Hugo Robles, mi compañero. Bueno, tengo un llamado más en línea. Adelante por favor, ¿de quién se trata? Sí, adelante por favor. Bueno. A ver, creo que tenemos problemas con la línea. ¡Felicidades, abuelo! Válgame Dios. Bueno, ahí le dejamos. Gracias, 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 gracias a Vanessa, a Fernanda y a Jimena. Gracias. Vamos ahora, señoras y señores, a la capital del estado, Chilpancingo. Ahí está mi compañero Bernardo Torres, nos tiene información relevante acerca precisamente de lo que ha pasado hoy. Se ha vandalizado. Primero que nada se han tomado las instalaciones de la Secretaría de Educación Guerrero allá en la capital. Este, también se ha tomado, pues, vandalizado materialmente, destruyendo papelería, mobiliario, cosa que no debe de ser en ningún sentido por ningún maestro. Vamos directos, por favor, con Bernardo. Adelante, Bernardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero comentarte que esta mañana, pues, en el cuarto día de movilizaciones de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación con motivo de la huelga y el paro nacional, este mediodía los maestros se movilizaron aquí en Chilpancingo alrededor de 200, arribaron a las oficinas de la dirección jurídica de la Secretaría de Educación en Guerrero y, bueno, donde irrumpieron, rompieron puertas, se introdujeron a estas oficinas, quemaron papelería, destrozaron el mobiliario y el equipo de cómputo que había en estas oficinas, donde laboran no más de 20 trabajadores que previo a esta irrupción, pues, fueron desalojados. Héctor, pues, esto también forma parte de lo que precisamente hoy en la mañana anunciaba el dirigente Ramos Reyes Guerrero de que las movilizaciones continuarán. Ya van cuatro días de protestas y de paro, a pesar de que, bueno, ya el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Meyer, ha anunciado que, pues, tres días que los maestros faltaran a las aulas de clases serían despedidos y que, bueno, ya tienen 26 mil maestros para sustituir a los que están parando clases tanto en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y, bueno, ante esta situación los maestros siguen movilizándose y, bueno, continuarán, continuarán, es lo que manifestaba Ramos Reyes en los próximos días, en la siguiente semana, incluso se prevé ya el próximo miércoles una marcha en donde las diferentes fracciones de la CETEC marchen unificadas aquí en Chilpancingo. Esto anunciaban esta mañana de que ya las fracciones de la CETEC, tanto la de Reyes, Ramos y Antonia Morales, marchen unificadas ya aquí en Chilpancingo el próximo miércoles y a la cual podrían unirse ya los maestros de la montaña. Héctor, ese es el reporte hasta el momento. Gracias, Bernardo. Pues ahí está este tema. Invitamos, de verdad, de forma muy respetuosa a los maestros que, pues, obviamente están vandalizando, me parece que no es un buen ejemplo, no es una buena señal para alguien que en algún momento de su vida se paró a enseñar o a transmitir, pues, obviamente conocimientos. Creo que eso no es lo correcto. Pero bueno, vamos con Nacho Hernández, mi compañero, también nos tiene información relevante. Nacho, muy buenas tardes. Hola, Héctor, buenas tardes. Gracias, auditorio. Muy buenas tardes. Pues, lamentablemente sigue el, pues, el paro de labores convocado por la CENTE y Ken Guerrero, pues, ejecuta este paro, la CETEC, son ya cuatro días con el de hoy, y en relación, pues, a este paro de maestros, pues, el presidente de la Asociación de Pares de Familia, el señor Fernando Díaz Ángeles, dijo que se tiene que dar de baja a los maestros que no se presenten, pues, a trabajar, porque ya con hoy son cuatro días, y esto fue, esto fue lo que nos dijo. El maestro que no quiera que sea reemplazado, así de sencillo, aquí en general hay mucha gente que ya cumplió los requisitos, que pasó el examen de la evaluación y que están dispuestos a trabajar. Maestro que tenga tres días de falta, nosotros estamos de acuerdo que se le recoja ya la plata, no le interesa la educación. Sí, nosotros estamos molestos con todos esos profesores que han sido estigmatizados por sus propios compañeros por huevones, son maestros huevones, que no quieren trabajar y que nada más andan peleando y correteando la liebre de las canonjías anárquicas, así de sencillo. Entonces, nosotros le hacemos un llamado a los padres de familia que no se dejen sorprender a escuelas como la secundaria número 7, como el jardín de niños que lo tiene Guillén de Rezano, si no quieren ir a trabajar, que se vayan, que son escuelas que nos mandan buscando cualquier pretexto, salen temprano, no tienen clases, y no nada más son las unidas escuelas, hay muchas escuelas que de manera hormiga, de manera hormiga están suspendiendo las clases para... Fernando Díaz Ángeles reiteró su exigencia de que se aplique todo el peso de la ley a los maestros paristas. Se han olvidado que somos hermanos de clase y que nos deberían estar apoyando en el sentido de que deben de estar educando a nuestros hijos, no estar peleando por cosas que de alguna manera no tienen nada que ver con la educación, ese es el sentimiento de nosotros los padres de familia, que los machos se pongan a trabajar o sino que el gobierno los ponga allá en su lugar, corriéndole y descontándole el dinero que han cobrado y que no lo han desquitado. Don Héctor, a la victoria de mi reporte, son cuatro días como el de hoy, de paro indefinido. Buenas tardes. Gracias Nacho, Nacho Hernández, mi compañero, momento de una pausa, después de esta pausa, sí, arrancamos los jueves turísticos. Estás escuchando a Héctor Nájer. Clínica Dental Ecoden, ilumina tu vida con una sonrisa saludable. Consultorio Dental Ecoden tiene para ti las mejores promociones para el cuidado de tu salud bucal. Con solo 3 mil pesos inicia tu ortodoncia y cómodas mensualidades de 600 pesos. Además, limpiezas dentales en solo 200 pesos. Visítanos en Torre Médica, Cristóbal Colón, número 1623, primer piso, consultorio 103. Realiza tus citas al 485-8190. Abierto de lunes a sábado desde las 9 de la mañana. Somos el mejor equipo especializado en tu salud vocal. Clínica Dental Ecoden, te regresa tu sonrisa. El gobierno municipal de Acapulco lleva a cabo con éxito el programa Brigadas Integrales de Limpieza y Remozamiento. Con uniformes nuevos y herramientas de trabajo, se realiza el barrido y la recolección de basura de manera eficiente en colonias populares. Hoy, la ciudad presenta una nueva imagen. Brigadas Integrales de Limpieza y Remozamiento es una más de las acciones realizadas para la gente. Lo que se desea es compartir con el corazón lo que, gracias a Dios y el trabajo de todos los que integramos el grupo, hemos logrado a lo largo de nueve años. Soy Jaco Badillo y a través de Fundación Jodamex ponemos nuestro granito de arena para cambiar las cosas en Acapulco, apoyando a quienes más lo necesitan. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx Bueno, como ya es costumbre, señoras y señores, y afortunadamente con mucho éxito por la respuesta desde luego que nos interesa en usted, ciudadano o ciudadana que nos acompaña día con día en Enfoque Informativo, hay que recordarle que hablar de turismo en este estado es un tema que no puede pasar desapercibido, sino todo lo contrario, buscar la manera de que todos juntos, como lo hacen en otros destinos, en unión, podamos sacar adelante no solamente Acapulco, que sigue siendo, digamos, lo fuerte de Guerrero, sino a todo el estado, porque Guerrero, sí, Guerrero es turismo y hay que aprovecharlo y sacarle al máximo. Por eso es que hoy agradezco muchísimo de todo corazón el que esté con nosotros, Pedro Asesordo, él es presidente de Fidetur, Pedro, bienvenido a Enfoque Turístico. Está también con nosotros Abraham Garay, él es director de Fidetur, también Abraham, bienvenido. Está con nosotros Francisco Aguilar Ordóñez, él es presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros de la Acapulco Internacional, bienvenido de todo corazón también. Muchas gracias. Y bueno, pues al coordinador de este jueves turístico, al señor David Abarca Rodríguez, también nos acompaña jueves con jueves. Bienvenidos. Gracias. Y bueno, pues la pregunta sigue siendo, y qué bueno que estén todos ustedes, porque al final de lo que se trata de sacar precisamente lo que la ciudadanía quiere y desea saber, qué se está haciendo por este destino denominado Acapulco, cómo se está logrando de alguna manera no conformarnos, sino empezar a recuperar lo que a lo mejor se dejó, pero borrón y cuenta nueva. Ahora, empecemos de lo que estamos viviendo, de lo que tenemos ahora, y sí me gustaría saber, en este caso, qué está haciendo, pues tanto Fidetur, como en este caso, cuál es la opinión también de nosotros invitados. Adelante, no sé si Pedro o tú, Abraham, quien quieras. Adelante. Bueno, este, buenas tardes. Pues bueno, la función de Fidetur es la promoción y la publicidad de Acapulco, ¿no? Y es a lo que nos dedicamos a través de distintos medios. Este, nosotros tenemos un plan, un programa con AETA, que es este, la organización de sus viajes, o el programa, el calendario de viajes que ellos tienen anual. Nosotros participamos con la asociación de hoteles en sus caravanas nacionales y algunas internacionales. Ellos programan sus viajes, por ejemplo, la Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca, Toluca, se organizan desayunos, organizan cocteles, visitas a agencias de viajes, es una de las acciones que tenemos junto con ellos, ¿no? Luego tenemos, bueno, promoción nacional e internacional. Este, nos encargamos también de tener relaciones con agencias de viajes de otros países, por ejemplo, en Canadá, con las charteras que organizan viajes hacia Acapulco, que son Sunwings, Noli Tour, con esos también se organizan viajes, a los cuales asisten socios de la asociación de hoteles. Hay un salón de Montreal que se organiza todos los años y asiste el fideicomiso. A todos estos eventos va gente del fideicomiso, tanto las caravanas nacionales como internacionales. Y luego, pues, viajes de promoción, que se acaba, Abraham acaba de ir a Perú, a un evento que nos invitó una agencia de viajes que se llama Seven Tours, a través de una asociación de agencias receptivos de la Ciudad de México que se llama Conextours, de la cual forman parte de las principales agencias que manejan turismo receptivo, como son Viajes Meca, Seven Tours, México Touring, en fin. Un grupo de agencias que ya son las que realmente traen el turismo extranjero a México. Y ellos son los que luego organizan los viajes que vienen hacia Acapulco, que hacen la ruta a México, Tazco, Acapulco. Entonces, participamos, vamos en varios de esos eventos y hacemos, como digo, la promoción y la publicidad a través de todos estos eventos a los que participamos, junto con agentes. Hacemos campañas de publicidad junto con el Consejo de Promoción Turístico, los cooperados, que los hacemos ahorita a nivel nacional. Tenemos con Best Day, con Estrella de Oro, Costa Line, en fin, con muchas agencias, con muchas empresas mexicanas con las cuales hacemos cooperados para promover el destino. Se me olvidó ahorita alguna, bueno, te digo, son varias, AgroMéxico, Costa Line. Hay algo importante. Yo escucho y de verdad me da mucho gusto que se esté trabajando porque al final eso es lo que quiere todo guerrero, estoy seguro. Pero de repente buscamos, y yo lo entiendo, por parte de la propia ciudadanía, por ejemplo, en dónde estamos siendo anunciados. Yo veo que Abraham trae una cantidad de revistas que yo espero sean de revistas de calidad y que nos puedas mostrar como para saber y decir dónde estamos, Abraham. Nada más, me permite nada más este momento, este otro. Ahorita estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México también, en las dos terminales, en la A y en la B, con Mupis. Tú cuando sales de la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, de llegar a México a armar, tú lo primero que ves saliendo en la puerta, que ahí estuvimos con don Francisco, nos tomamos una foto, es una publicación de Acapulco. En muchas de las bandas donde se recoge el equipaje, tanto en las llegadas internacionales como nacionales, hay publicidad de Acapulco. Tuvimos el año pasado campañas en la Ciudad de México espectaculares, se acabó el contrato y vamos a volver a hacer. Estuvimos en Montreal, estuvimos en los autobuses, haciendo campaña de Acapulco. En Colombia, estuvimos en Bogotá, en Medellín, en Cali, porque el turismo colombiano es el que hoy en día está viniendo más hacia México. Entonces, se ha hecho bastante. Y ahora, perdón que interrumpiera, Abraham, ahí están las revistas. Esa revista justamente es de Colombia. Hola Héctor, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, felicidades por tu cumpleaños, gracias por la invitación. Y bueno, sí, efectivamente retomando lo que comenta Pedro y respondiendo a tu pregunta, el fideicomiso es el encargado de la promoción turística de Acapulco. Nosotros nos basamos en una planeación, que tenemos un programa operativo anual, donde incluyen, obviamente, como lo comenta Pedro, programas de promoción nacional, promoción internacional, publicidad, igualmente nacional e internacional, un programa de relaciones públicas en el país y en el extranjero, y otra serie de programas que tenemos en ese programa y lo vamos siguiendo en nuestro plan anual. Estamos coordinados con la Secretaría de Turismo Estatal, obviamente, con la Secretaría de Turismo Municipal y con todos los actores de la actividad turística. Lo que hemos tratado de hacer es, en conjunto, tomar las decisiones, en conjunto, ir haciendo las estrategias. Tenemos reunión de comité periódicamente y bueno, ahí es donde se toman algunas decisiones para las campañas. Obviamente, el recurso nunca va a ser suficiente, el recurso que se maneja para Acapulco es muy poco, si lo comparamos con otros destinos. Pero tratamos de eficientarlo a través de programas cooperados que tenemos con el Consejo de Promoción Turística de México, gestionando apoyos federales de la Secretaría de Turismo Federal y con socios comerciales. Los programas cooperados nos permiten duplicar y triplicar la inversión que se hace en campañas tanto de promoción como de publicidad. Y los socios comerciales... Y dando golpes precisos, llamémosle así. Sí, exactamente, golpes de precisión a los principales mercados. En el nacional, obviamente, sabemos que nuestro principal mercado es México, zona metropolitana, el Bajío. Entonces, en todos esos lugares tenemos campañas permanentes y campañas por temporada. Tenemos campañas donde tenemos vuelos directos, que es Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Tijuana, Toluca. Son los lugares donde hemos reforzado la publicidad para apoyo a estos vuelos y no perderlos, ¿no? Mantenerlos, que vengan con buena ocupación. Y en coordinación con las aerolíneas hemos estado haciendo programas. Contar, por ejemplo, vamos a tener una reunión próximamente para apoyar el vuelo de Querétaro y reforzar el de Guadalajara. Con Aeromar, a raíz de las gestiones que hemos tenido con ellos, aunque no hay vuelos directos, ellos nos comentaban, no hay ahorita disponibilidad para un vuelo directo, pero tenemos un vuelo semidirecto. Se alinearon las conexiones, una estrategia ahí con ellos, alinearon la conexión de San Luis Potosí y Acapulco. Entonces ya tenemos un vuelo de San Luis Potosí y Acapulco, que los pasajeros únicamente cambian de avión, no entran a la terminal. Es un cambio de avión a avión en 15, 20 minutos en la misma pista. Y el avión vuela a México y en tres horas de San Luis están en Acapulco. Están sacando promociones de tarifas preferenciales y eso nos permite ir incrementando cada vez más la conectividad, que es un aspecto prioritario que estamos atendiendo. El área de congresos y convenciones, igualmente estamos en las principales publicaciones de las revistas de congresos y convenciones, que llegan a mano de los principales eventos a nivel nacional, como los de médicos, los de mineros, en fin. Estamos en los Meeting Planners, tienen en sus manos las principales revistas y ahí está Acapulco presente. Yo siento que la sociedad, la sociedad de Guerrero, y muy en especial los que de alguna manera vivimos del turismo, lo que preocupa y ocupa a lo mejor es que realmente se trabaje en conjunto, que realmente incluso los dineros se apliquen en campañas publicitarias que realmente valgan la pena, donde se tengan los resultados deseados para que obviamente nuestro Acapulco, nuestro Acapulco, que está pasando por una crisis obviamente de inseguridad, pero que no es motivo como para que sigamos o bajemos la guardia, sino que al contrario busquemos la igualdad. Yo quiero escuchar la opinión de don Francisco Aguilar Rodóñez. Desde luego, a usted le toca una parte a lo mejor complicada, difícil, que es la zona tradicional de un Acapulco donde nace en esa zona, pero que de repente la vemos ya pues sola, abandonada. ¿Cuál es su opinión de todo esto? Yo quisiera como principio agradecer infinitamente esta oportunidad que nos dan para estar aquí en este gran programa. Al contrario, bienvenido a su casa. Y bueno, decirle que por desgracia se ha dividido Acapulco en tres zonas, la zona diamante, la zona dorada y la zona tradicional. Las cuestiones publicitarias que se hacen, se enfocan básicamente a lo que es la zona dorada y la zona diamante. Nosotros no, nuestro mercado no puede ver una revista de esas para fin de que se pueda animar para ir a nosotros. Yo creo que tenemos que coordinarnos para fin de poder hacer una campaña más precisa. ¿Por qué se ha caído el Acapulco tradición? Precisamente por esto, porque no se ha tomado en cuenta de hace muchos años. Bueno, yo felicito y estoy totalmente de acuerdo, pues que hagan las campañas para el Acapulco dorado y para la zona diamante, pero también que nos vayan a nosotros. Nosotros también necesitamos salir de ese bache en que estamos. Estamos nosotros saliendo a lo que es el Instituto Federal. Yo reconozco y acepto que nos han apoyado en un viaje, el Fideicomiso, pero que nosotros en nuestro bolsillo estamos también saliendo para atraer turismo. Nosotros no vamos a hacer campaña o hacer propaganda solamente del Acapulco tradicional. Nuestra estafeta es Acapulco. Y sí, cuando es ya una reunión en corto, hablamos de lo que es la zona tradicional. ¿Qué ha pasado? Pues yo, para mí, que se ha enfocado mal la publicidad. Y que sí me gustaría, ya que está aquí Don Pedro, ya que está aquí Abraham, que el Fideicomiso, pues fuera un poquito más flexible, que aceptaran, nos aceptaran a nosotros. Porque también nosotros, pues sí, sí, vale decir, somos, recaudamos el impuesto y también aportamos como recaudadores, porque finalmente quien lo da es el turista. Que no fueran tan cerrados, sino que nos abrían las puertas a nosotros también, porque también nosotros, de alguna manera, aunque sea poquito, aportamos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, pues diagnosticar el problema y ya sabemos que estamos muy mal. Vamos a sentarnos, vamos a platicar, vamos a buscar la manera de que conjuntamente se haga una campaña precisa para Acapulco. Bueno, tenemos que ya Acapulco es solamente de fin de semana. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya ahorita se están haciendo, y eso hay que decirlo, Rodríguez Escalona, está haciendo algunos convenios y eso nos va a favorecer de que de lunes a jueves se tenga turista, el turismo. Bueno, si bien es cierto que se hace un convenio marco, pero ese convenio marco a nosotros no nos favorece. Con ese convenio marco nosotros tenemos que bajar a la parte donde hacen la talacha para fin de atraer el turismo para acá. Y eso sí se requiere un apoyo económico. Nuestra zona tradicional, pues es una zona que para todos es conocido, está totalmente atrasado. Hemos buscado la manera de que nos apoyen, pero ha sido muy difícil. Y reitero, ¿cómo poder salir de esto? Solamente darnos de la mano, apoyándonos con el municipio, con el Estado, con la Federación, pero que nos volteen a ver también a nosotros. Yo a lo mejor soy un poco osco al decir que esa publicidad que ustedes hacen allá en Europa, en todos lados, a nosotros poco nos beneficia y poco nos beneficia, porque nosotros no tenemos un portal, no tenemos una torre de observaciones como la tienen ustedes. Entonces, nosotros carecemos de eso. Apenas el día de ayer el señor gobernador me hizo el favor de otorgar 150 mil pesos para poner nuestro portal. Vamos surgiendo y vamos surgiendo con ganas, pero sí requerimos el apoyo. El señor gobernador, lo digo reiteradamente, sí nos ha volteado a ver. Muy bien, don Francisco, parece este tipo de programas, yo al contrario lo felicito, don Francisco, porque de lo que se trata aquí es de sacar precisamente, sin ocultar lo malo, sino al contrario, lo malo se tiene que enfrentar, ocultarlo no sirve de nada, sino al contrario, buscar la manera, lo decía yo, como en otros destinos turísticos, pues estar unidos, buscar la manera de que este Acapulco, en el que convivimos todos, pues de alguna manera salga adelante y lo vamos a hacer, estoy seguro, don Francisco. Yo al contrario, qué bueno que diga esto. Ahorita contestas, nomás permíteme con David abarca su opinión. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, Héctor, felicidades. Gracias a todos los que están aquí, los panelistas, y sobre todo a todos los radioescuchas. Yo tenía muchas preguntas, pero ahorita me estoy escuchando a nuestro amigo Francisco en decir que hagamos todos. Al parecer, quiero entender que ustedes no están dentro del Fidetur. Bueno, entonces, ahora sí que, pues, hay muchas preguntas que tengo, pero ¿por qué no nosotros tratamos de democratizar a Fidetur para hacer nuestras campañas de publicidad paraguas, para que a todos nos beneficie? Y otra pregunta que le tengo a ustedes es nada más, ¿quiénes realmente son los que componen el comité técnico, que son los que realmente toman la decisión para llevar a cabo esas campañas de promoción? Adelante, Álvaro. Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, primero, contestando lo de David, primeramente, bueno, son 19 miembros del comité que integran, están integrados por las diferentes asociaciones, cámaras, gobiernos, estatal, municipal. Les podemos incluso dejar aquí la copia de todos los integrantes del comité. Todo está en la página de transparencia. Desconozco por qué no, en el decreto de creación, porque bueno, nosotros, no depende eso de nosotros, en el decreto de creación, cuando se formó el fideicomiso, no incluyeron a la asociación de hoteles que usted representa, pero con mucho gusto hemos atendido sus peticiones. Entonces, el secretario nos comentó que se tocará en una próxima reunión la propuesta de incluirlos, y bueno, ya corresponderá al mismo comité, al seno del comité, decidir el procedimiento para integrarlos. Estamos dispuestos a integrar a todos, por supuesto, hay que democratizarlos, estamos totalmente de acuerdo. Hemos trabajado con usted conjuntamente, hemos tenido varias reuniones, ustedes nos pidieron apoyo con un programa de turismo social, lo hemos estado haciendo con un programa de radiofórmula que ustedes solicitaron, se llegó a un acuerdo con ellos, porque manejan turismo social, turismo jubilados, se han hecho entrevistas, se les ha abierto todas las ventanas para que ustedes hagan su promoción, expresen sus ofertas, toda la oferta que tienen. Tengo entendido que la Secretaría de Turismo del Estado les imprimió un folleto muy completo de toda la oferta hotelera y restaurantera de la zona tradicional. La publicidad que se hace en la revista, si usted ve, aquí no habla de zonas ni tradicional, ni dorada, ni diamante, es Acapulco, es el destino, es la marca la que nosotros promovemos, y aquí está, aquí nunca hablamos de zonas, incluso cuando traemos farmstrips, que es otra de las acciones importantes, que traemos agentes para que conozcan y vivan el destino, los llevamos a todas las zonas, hasta Piedra de la Cuesta, desde Barra Vieja, Piedra de la Cuesta, La Quebrada, Caleta, la Isla de la Roqueta, en fin, todo el destino es el que nosotros promovemos, nosotros no tenemos preferencia por ninguna zona, al contrario, o sea, la zona tradicional es parte de nuestra historia, es parte de lo que queremos presumir, la casa de Dolores Olmedo, el Hotel Flamingos, La Quebrada, en fin, es parte de nuestro destino, es parte de nuestra oferta y todo eso lo promovemos de manera integral, o sea, no hay preferencia. Y bueno, con mucho gusto atendemos sus peticiones, pasaremos a la solicitud, ya usted nos entregó su padrón, lo vamos a meter en la próxima sesión de comité, para que el comité en pleno lo analice y se haga la propuesta, ¿no? Con mucho gusto. Ahora estoy, sí. Un nodo de todo esto, el comité técnico, ¿todos tienen voz y voto? No, el decreto de creación que establece... ¿Cómo se deciden las campañas de publicidad? ¿Quiénes realmente la deciden? Mira, el periódico oficial del gobierno del estado, está el decreto de creación del fideicomiso, y aquí establece quiénes formarán parte del comité, hay un presidente honorario, que es el señor gobernador, y bueno, ya una serie de vocales que somos todos los demás, ¿no? Incluso, algunos tienen voto y otros voz y voto, ¿no? De los que tienen voto son como nueve nada más, son los que tienen voz y voto, y los demás opinan solamente, ustedes tienen voz. Pero la decisión se toma desde un principio, en el comité se presenta el plan operativo anual y ahí se autoriza. Ahora, quiero comentarte, nos han pedido el mismo comité en las reuniones que hemos tenido de eficientar los recursos, como ya se comentó. A nivel internacional, sabemos que no alcanzaría para promover en todo el mundo. ¿Cuáles son los principales mercados de Acapulco? Estados Unidos y Canadá. Entonces, el grueso de la promoción se va primero al mercado nacional, que es nuestro fuerte, de ahí sigue el mercado internacional, en ese orden Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. ¿Por qué Sudamérica? Porque cada año, a final de año, tenemos una reunión de planeación con el Consejo de Promoción Turística de México. En esta reunión de planeación están todos los destinos del país y ahí se nos da un informe de cómo se están comportando los mercados a nivel internacional, cuáles son las tendencias, cómo van moviéndose las economías, incluso se analiza las monedas, las economías, las previsiones para el siguiente año y a partir de ahí se hace una planeación que nos permite eficientar los recursos en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal y con el Consejo de Promoción Turística. Entonces, de ahí es donde se diseñan, participamos en el mayor número de ferias posibles de acuerdo a nuestros mercados principales, primarios y secundarios. Como ya lo comentaba, estamos en la Feria de Canadá, lo comentó Pedro. En Estados Unidos estamos haciendo campaña en Houston, que es el único vuelo que nos queda directo. Estamos en coordinación con United haciendo la campaña ahí. Nos está apoyando obviamente el CPTM con todas sus representaciones, haciendo promoción allá en Sudamérica, pues principalmente Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, que son los mercados que se están moviendo más hacia México y estamos recibiendo ya turismo de esos países. Abraham Pedro, ¿es difícil posicionar Acapulco? Lo digo porque ustedes lo viven. Al final, acabas de regresar de Perú, de repente se va a la Feria de España, de repente se va a otro tipo de eventos. ¿Cuál es el sentir? ¿Cómo combinar de alguna manera lo que tenemos que, de verdad, yo lo sigo diciendo, como Acapulco no hay dos en todo el mundo, ¿eh? O sea, de verdad, como Acapulco no hay dos, no hay dos. Y vayan ustedes a las zonas mismas de aquí de nuestro país o váyanse al extranjero y como Acapulco no hay dos. Pero yo lo que sigo percibiendo y he percibido, perdónenme que se los diga, porque quiero mucho Acapulco, que de repente como que no hay una unión que nos lleve, así se los digo, a buscar juntos que pues obviamente este Acapulco, como tú dices, que es el destino y efectivamente estoy viendo la publicidad, no dice nada ni del dorado ni del tradicional, la verdad no lo dice, se lo digo con franquista Don Francisco, por lo menos en lo que yo estoy viendo ahí. Entonces, de lo que se trata es al contrario, de que sean tomados en cuenta y que sean bienvenidas las ideas, incluso habrán, Pedro lo digo con franquista, yo he sido un crítico de que de repente hay mucha gente que pues obviamente año con año, gobernador con gobernador, siempre son los mismos. O sea, ¿por qué no darle apertura a jóvenes? ¿Por qué no darle apertura incluso a gente de fuera, expertos de fuera, que vengan a ayudarnos a que este puerto y Guerrero, porque hablar de Acapulco es Guerrero, obviamente lo que pasa en Acapulco obviamente tiene que mover Guerrero y eso lo sabe perfectamente el gobernador, lo hemos platicado incluso de forma personal con él, agradezco también el llamado, por cierto, de Ernesto Rodríguez Escalona, me habló en la mañana para felicitarme, de Jesús Rodríguez también, pero bueno, eso se los comento porque yo de los temas que les digo, y le dije yo a Ernesto en la mañana que platicábamos, dije Ernesto, yo quiero, si ustedes me lo permiten, no solamente buscar la manera de que estemos presentes, pero los medios de comunicación jugamos un papel importantísimo, pero importantísimo para poder lograr, porque de qué nos sirve muchas veces, y lo digo, que hagan campañas a lo mejor a nivel nacional o en el extranjero, cuando llega el turismo, aquí muchas veces la gente trata mal al turismo, y eso creo que es lo que a veces se debe de escuchar, y si ustedes me lo permiten, inviten un día, yo no voy a dividir, yo al contrario, voy a sumar, y a sumar porque yo lo que necesito, es que Acapulco, como lo he dicho de verdad con cualquier gobernante, con cualquier presidente municipal, o con cualquier secretario de turismo, siempre les digo, caray, hay que buscar la unión, estás en otros destinos turísticos, y el discotequero, el restaurantero, el hotelero, todos están juntos, y aquí es al revés, como que cada quien jala agua para su molino, y eso nos ha afectado. Pedro. Ayer en la mañana tuvimos una reunión con Rodolfo López Negrete, el director del Consejo de Promoción Turística de México, tuvimos una reunión pequeña, y éramos 10 personas, y nos estuvo hablando precisamente de esto, y nos decía que aquí tenemos que empezar a hacer una campaña de orgullo acapulqueño, o sea, que todos los acapulqueños se sientan orgullosos de su destino, y dice, no lo hay, y dice, yo soy mitad mazatleco, dijo él, y mitad acapulqueño. Dice, entonces, es un plan que tiene el Consejo de Promoción Turística, apoyarnos con una campaña de que los acapulqueños se sientan orgullosos de ser acapulqueños, y como tú dices, que no haya tantas divisiones, como nos decía él, pues, hablar bien de lo que tenemos, ¿no? Es que nos conviene a todos. Claro, exactamente. Nos conviene a todos, don Francisco. Yo, este, quisiera decirles que, bueno, en la revista es cierto, nunca se habla de las partes que tenemos aquí, ni de la zona tradicional, ni de la dorada, pero la pregunta es, ¿a quién va esta revista? Esta no es para nuestro mercado, pero sí, si se hace, por ejemplo, una publicidad en el Universal, por ejemplo, esa la va a ver nuestra gente, nuestra gente, nuestro, nuestro, la gente que viene aquí a nuestro destino. Ahora bien, nosotros queremos, ¿sí, está bien? Ahí está la cámara, ¿eh? Sí. Ahí está la zona tradicional, bueno, la quebrada, el fuerte de San Diego. Sí. Nosotros queremos también, pues, que participar en esto, porque dicen ustedes, tuvimos una reunión con este López Negrete, oiga, pues, felicidades, ¿no? Pero también nosotros contamos ahí en la zona tradicional. En la zona tradicional estamos organizados y nosotros queremos, buscamos la mejor atención para la clientela, para nuestros huéspedes. Y ya estamos pidiendo que ahora que viene ya la temporada baja, que entremos a cursos de preparación, tanto para el personal como para nosotros, que tengamos un distintivo IACH o un distintivo M. Es importante que nosotros preparemos a la gente que tiene contacto con el turismo. Es importante que nosotros nos preparemos y que le demos buena atención, porque de eso depende que regresen otra vez. Y qué mejor sería que nos fuéramos agarrados de la mano y que no hiciéramos lo que estamos haciendo nosotros, estamos allá y ni quién nos voltea a ver. Yo diría que se debe democratizar más el fideicomiso. Se tiene que abrir. Ustedes necesitan, don Francisco. En lo que usted permite... Yo creo que... Tiene razón en lo que está diciendo, en exigir eso. Por supuesto que tenemos que democratizarlo. Ya como le comenté, lo vamos a someter al comité para que se abra. Pero también yo creo que hay que reconocer, primeramente me gustaría reconocer que por primera vez creo que tenemos un gobernador que realmente le da importancia al turismo, porque siempre lo habíamos criticado antes, de que la importancia del turismo solo era en el discurso. Creo que ahora nuestro gobernador ha demostrado con hechos que la actividad turística realmente es importante para Acapulco y para Guerrero. El mismo secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez, claro, Ernesto Rodríguez les abrió la posibilidad en Tianguis para que todos fueran. El pabellón de Guerrero se fue abriendo cada vez más porque fueron cerca de 200 acapulqueños, cerca de 300 acapulqueños al Tianguis. Sí, bueno, es la apertura que está teniendo el gobierno estatal. También en el municipal estamos sumados en un mismo proyecto y yo creo que tenemos que apoyarnos, ¿no? A ver, yo también quiero tocar ese punto. Para mí es muy importante también, si estamos hablando ahorita de la cuestión de tener, ir todos unidos, porque no digo, como estamos hablando de tratar de democratizar el FIDETUR para todos parejos, yo también sí veo con desánimo en el aspecto de que debemos tener voz y voto. Porque, por ejemplo, hay asociaciones que también de una u otra manera, porque sabemos que el recurso es muy poco, porque de una u otra manera ellos también son recaudadores, porque eso sí, yo siempre lo he dicho y lo sostengo, que ningún hotelero, o sea, aporta, o sea, aporta, sino que recaudan el 3% del impuesto que paga el turista. Entonces, todos de una u otra manera tenemos que ver eso. ¿Por qué? Porque hay unos que tienen muchas ideas. Yo antes de terminar el programa, yo quiero dar, por ejemplo, ahora sí que también tratar de dar una solución a un problema que tengamos, ¿no? O sea, eso es lo que se trata aquí, buscar que tengamos eso. Pero sí sugeriría, porque yo veo que también que Turismo Municipal hace su trabajo por un lado, posiblemente, no sé si el turismo, digo, perdón, la Secretaría de Turismo del Estado, o sea, está en coordinación con ustedes. Pero sí, es una de las cosas que tenemos que unir. Sabemos que el presupuesto es muy poco, pero de una u otra manera, porque lo que se recauda, no sabemos exactamente cuánto es lo que se recauda. Ahora, si realmente nuestro gobernador, y hablo con todo respeto, si realmente nos va a apoyar, y es de las personas que les gusta apoyar al turismo, pues de una u otra manera que nos apoye a través de los diputados a pedir un mayor recurso, porque Acapulco de una u otra manera lo necesita. Acapulco, o sea, con esa poquita miseria, comparado con otros destinos que sueltan muchos millones para la promoción, o sea, no hacemos absolutamente nada. Ya para terminar, yo sí quisiera, por ejemplo, ahorita, aportar algo. En la cuestión, hablan de logros nacionales, está bien, estoy de acuerdo, pero pensando futuro, en 10 meses, que es el tianguis, ¿cómo vamos nosotros a recibir? Guadalajara tuvo 78, supuestamente, gente de diferentes países. Aquí no tenemos nosotros, Guadalajara no es Acapulco en la cuestión de aeropuerto. O sea, tratar de buscar vuelos para Acapulco. Yo propuse hace varias veces, en varios diferentes foros, que por qué, si tenemos ahorita a Buenda Nacional, el vuelo de Cancún a Acapulco, digo, perdón, de Cancún a México, hay como 14 vuelos diarios. ¿Por qué no hablar con Aeroméxico a través de ustedes? Se les ha propuesto. O sea, Cancún, Acapulco, México, y viceversa. Hay mucho turismo europeo, y nos consta que nos han dicho compañeros allá, que son 15, vienen de 15 a 20 días, y a veces no saben ni qué hacer. Pues, riesgo compartido, yo propongo, riesgo compartido, 30, 40, cientos, que si no se llenan, que el gobierno los pague. Se gasta más en otros rubros, que apoyar, para empezar, porque las aeropuertas dicen, es que es la oferta, o es la demanda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues, hay que tratar de ofertar. Ahí tienes todas las razones, se les ha propuesto a las aerolíneas, ese le propuso a Aeroméxico y a Interjet. Es un tema de conectividad, que está en todas las mesas de negociaciones, está el tema de conectividad. Se vuelve a Cancún, Acapulco, pero ellos tienen otros puntos de vista, como tú dices, que si no se llena el vuelo, pero ese es un tema que lo tenemos muy tratado con ellos. Y ahora, en cuanto a la publicidad, o incluirse, todos están incluidos, ¿a qué proponen? Porque nosotros oímos, que no se hacen cosas, pero bueno, que nos propongan. Nosotros, no sé si lo comentó ahorita, habrán, una vez al año, el Consejo de Promisión Turística hace una reunión, donde van todos los destinos, e invitan a todos los compradores, dijéramos, a todos los agentes de viajes, mayoristas nacionales, internacionales, líneas aéreas, a esa reunión. Nosotros nos sentamos con ellos, y empezamos a ver con quién, hacer campañas de publicidad. Entonces, por ejemplo, viene, por decir, Apple Vacations, de Chicago, nos conviene hacer con ellos campaña, no, viene de Argentina, Viajesati, nos conviene, entonces, vamos viendo con quién podemos hacer campaña, cuál es el destino, que nos conviene, no se hace al vapor. El Consejo de Promisión Turística, nos asesora mucho, o sea, no es que no, que seamos empíricos. Luego, comentabas también, en qué nos basamos, tenemos una agencia de relaciones públicas, en Estados Unidos. Esa agencia, ahorita, la próxima semana, que van a ver lo de cruceros, va a estar ella, la agencia, también allá, en la reunión, y Arely, es la persona que maneja relaciones públicas, es la directora de relaciones públicas. El fideicomiso tiene contacto directo todos los días con ellos, mandando los boletines de prensa de las cosas que pasan en Acapulco, para que ellos los distribuyan en Estados Unidos y Canadá. Entonces, no es empírico lo que se hace, todo tiene, buscamos a qué destinos ir. Es muy amplio, son temas muy amplios, son diversos, no acabaríamos, pero Acapulco tiene una agencia de relaciones públicas, en Estados Unidos, que nos representa en Canadá, Estados Unidos, y al mismo tiempo a nivel nacional. Entonces, toda la información que se genera, ellos la difunden en todos los medios de allá. Entonces, es importante resaltarlo, porque muchos no lo saben, no lo conocen, y nos está asesorando, nos está apoyando, para que toda la información, tanto negativa como positiva, se canalice en las vías adecuadas. Yo también, a ver, rápidamente, perdón, mira, ahorita que hablaste de cruceros, desde hace tiempo atrás, hemos pedido, ahora sí que, ahora sí que me pongo la camisa, que exista, por ejemplo, un departamento especializado, en la cuestión de cruceros. ¿Por qué? Porque sabemos que, con toda honestidad, es el poco turismo de calidad, entre comillas, que nos está llegando a Acapulco. Sí, sí, sí. Sin ofender a los demás, pero es que realmente, el poquito tiempo que vienen, deja una buena derrama económica. Nunca se ha hecho. O sea, a ver, se le va haciendo ya tiempo, dos o tres años. se le va dando, pero no va a darle ese seguimiento. ¿Por qué? Hay un comité de cruceros. No, el comité de cruceros, sí, pero por ejemplo, hablo de la promoción de la publicidad, en el aspecto de que, no se le ha dado ese seguimiento, por ejemplo, traer front trips, tratar de traer el Cruz 360, que son agentes de viajes, que son los que realmente, venden, y son los que debemos de traerlos a conocer. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a hablar de Acapulco, porque, acuérdense que la percepción, que se tiene de Acapulco, con la realidad, a veces es diferente. Así es. Entonces, ellos son los que de una u otra manera, van a cambiar esa percepción, esa imagen que se tiene del destino. Porque, os digo, sabemos, no podemos tapar eso con un dedo, pero sí, que se vean, que la percepción, no es realmente como la realidad, que realmente, los medios de comunicación, o las redes sociales, nos están difundiendo allá. Esa es una de las cosas, que es muy importante, y por eso es que, nos sentemos, platiquemos entre todos, para poder sacar, este güey de la barranca. Y ya que ven, eso es lo que yo quería presentar. Muy bien, tenemos nada más tres minutos, yo sí quisiera que concretáramos, muy corto, don Francisco, con respeto, muy corto y concretar. Yo quiero, si ustedes me lo permiten, dar las gracias públicamente, al señor gobernador, porque ya nos autorizó, 150 mil pesos, para el portal. Nosotros no tenemos, en su gran mayoría, ni siquiera tenemos una página web, ya la vamos generando, pero, queremos tener un portal. ustedes si tienen, no solamente una página web, tienen portales, y eso llega, la información hasta Europa, en todas partes del mundo. Nosotros no tenemos, un solo turista, que venga de Europa, de Sudamérica, porque estamos cerrados. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que, ya nuestros, nuestro producto, se vea, en otras partes. Queremos, de alguna manera, participar de esto. Hay, turismo, que viene, de Estados Unidos, que viene de Canadá, que viene de Europa, los mochileros, que nosotros podemos, muy bien, tener ahí. No los podemos tener, porque no tienen información, nosotros estamos, arrumbados allá. Entonces, si nos hace falta, algo, de dinero, el fideicomiso, nos apoyaría. Nosotros, en la página, que tenemos, ahí se pueden incluir, se pueden incluir, todos los segmentos, de Acapulco, y están, o sea, están en la página. En el motor de reservación, se pueden incluir, le podemos, brindar, toda la asesoría, de manera, virtual, para que tengan sus páginas, y las exploten, adecuadamente. Ahora, el tema, para el mes de julio, se está programando, la visita de un experto, en comunicación, vamos a traerlo, y vamos a hacer la invitación abierta, a todo el sector turístico, para que él nos hable, de manera precisa, y nos dé consejos, estrategias, de cómo eficientar, la comunicación, y de cómo sacarle provecho, a todas las redes sociales, en beneficio, de la actividad turística, y de la promoción. Los estaremos invitando, en su momento, les daremos todos los detalles, pero, no sé Pedro, si quieres ampliar ahí eso. Esta persona que dice, habrán que viene el 5 de julio, va a estar varios días, aquí en Acapulco, para ver si lo puedes invitar, a ver si lo puedes invitar, a tu programa, porque, fue, este, un comunicador, que trajeron, ahorita, a la Coparmex, cuando tuvieron el evento, de la Coparmex, a la semana pasada, en Mundo Imperial, escuchamos su conferencia, y se nos hizo muy interesante, entonces, lo invitamos, a que nos venga, porque él, también decía lo mismo, que nos decía López Negrete, no siente que el acapulqueño, tenga una identidad, él, se quedó sorprendido, de todo lo que salió, en las redes sociales, el domingo, aquel, el presidente, dijo, no es posible, que ustedes, hayan publicado todo esto, y nos dice, tiene que haber una concientización, del acapulqueño, que sepan, que ellos, que ustedes viven de aquí, que comen de aquí, y eso afecta, a su bolivio, bueno, yo les quiero agradecer, a cada uno de ustedes, su presencia, este tipo de programas, son creados precisamente, para que, no solamente, pues obviamente, hablemos, como se tiene que hablar, sino la propia ciudadanía, de afuera, que nos está escuchando, que nos está viendo, pues haga conciencia, de que la unión, hace la fuerza, yo quisiera, y se los digo con franqueza, porque al final, en estos temas, vamos a seguirlos invitando, en jueves posteriores, porque nos interesa su voz, pero yo quisiera, que de repente, dejáramos a lo mejor, de presumir y decir, híjole, pues tuvimos el mejor stand, yo quisiera mejor decir, cuánto logramos, traernos de este stand, sobre todo, con el compromiso, que tenemos de cara, a que el próximo año, el tenguis es aquí, se tiene que trabajar muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, y ahí es la parte, y ahí es la parte, donde obviamente, el ayuntamiento, tiene que entrarle, y tiene que entrarle, y tiene que entrarle, también obviamente, el gobierno estatal, lo que desea David, hay que trabajar unidos, y unidos, perdón, Pedro, no hay perdón, yo que estoy metiendo, acaba ya el tiempo, solo resta, solamente agradecerles, a cada uno de ustedes, desearles una excelente tarde, invitarlos para que el próximo Jueves Turístico, esté con nosotros, y como es costumbre nuestra, siempre despedirnos, que Dios, que Dios nos bendiga a todos, buenas tardes. Grupo Nájera Multimedios Guerrero, presentó, Enfoque Informativo Radio, en esta semana, Gracias.